La chava se disponía a realizarle la autopsia al cadáver. El velatorio será a continuación. Pero al asesino lo han detenido, ¿no? ¿O tampoco? Matías, has vuelto. Sí. Sí, he vuelto. Ismael, veo que sigues aquí. Le has cogido. Querencia a esta casa. Anda, ve a las bodegas y súbeme una botella de champán. Con algo habré de brindar. ¿Champán del caro? No, tampoco es cuestión de tirar la casa por la ventana por esa mala pécora. Cualquiera servirá. Las sospechas pasaban de unos a otros como una pelota. Doña Francisca, Severo... Hasta el propio Lucas fue tildado de culpable. Qué barbaridad con lo que la quería. Es... es impensable por muchos problemas conyugales que tuvieran. Y quiero que seas tú el que se encargue de coordinar los traslados desde sus domicilios, cuidando de que no llegue a oídos de las autoridades. Señora, estos no son los nombres de los notables que se congregaban en la quinta. En efecto. Pero qué mal puede haber, a ver. Pues no lo sé, Emilia, dímelo tú. Yo no tengo ni la más remota idea. Si te pido un voto de confianza, ¿me lo concederás? Yo debo marcharme. ¿Ahora? Sí, Severo, ahora. Tengo que hacer unas gestiones. Sé que no es el mejor momento, pero... No, Carmelo, no lo es. Severo, lo siento, por favor. Tan inaplazable es lo que tienes que hacer. Lo es. ¿Y qué está haciendo la señal tan importante para que no se la pueda importunar o es que se ha quedado otra apuesta? Está reunida. ¿Con quién? Sin preguntas. Nadie ha de saber palabra de las visitas que recibirá la señora próximamente y mucho menos Raimundo Ulloa, estamos. Pero me parece que estás haciéndolo mal. Me limito a seguir las instrucciones del doctor Moliner, ya está. Lo dudo. Esta sí que es buena. Ahora, ¿a qué vienes? ¿A venderme la plana? Nada más lejos de mi intención. Bueno, entonces lo que quieres es curar a mi novia, ¿no? No debería usted ni de haber venido. Seguro la necesitan ahí. Usted también me necesita aquí, por eso he venido. Aquí tiene. Raimundo, si están aquí es porque hay noticias sobre la investigación. Han encontrado ya al hijo de mala madre que asesinó a mi esposa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!